Voy a escribir una esquela a recaudar dinero de la hermandad de sicarios para publicarla en todos los diarios Voy a enviar una corona en la que se menciona Está afinado a un estantero y no necesita ningún sepulturero Quisiera haber estado en todas partes y no perder tanto mi tiempo como antes Debo decirte que sé muy bien de dónde vengo y que no tengo perdón de Dios He despistado por fin a las llenas Me he bebido todo el quita penas Tengo los pies en los estribos y por delante el camino de los vivos Tan pronto tenga llena la panza Llegará a mi corazón la esperanza ¿Hacia dónde el sol se pone? Iré mientras mi melodía entone Quisiera haber estado en todas partes y no perder tanto mi tiempo como antes Debo decirte que sé muy bien de dónde vengo Y que no tengo perdón de Dios 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 No necesito ningún sepulturero Quisiera haber estado en todas partes Y no perder tanto mi tiempo como antes Debo decirte que sé muy bien De donde vengo Y que no tengo perdón de Dios 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 Gracias por ver el video.